... Cierres el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 393 votos a favor, sin votos, en contra ni abstenciones. Aprobado en lo general por 323 votos en lo particular, 394 con el voto del diputado Hugo Cabrera. 394 votos en lo particular y en lo general. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y pasa al Senado para sus efectos constitucionales. ¡Suscríbete al canal!